Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. ¡Arranca el partido! Balón para arriba. Teles. El Sevilla trata de crear juego. ¡La cuelga! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Bien! ¡Intenta buscar el centro! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Más en profundidad a Tele! ¡Cabetea al cansa! ¡Gol del Sevilla! ¡El Sevilla se adelanta en el marcador! ¡Ha sido un gran cabezazo! ¡Qué brutal ejecución y qué golazo! ¡Qué espectáculo! ¡Cabetea al cansa! ¡Esta Loyal! ¡Cabetea al cansa! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Esto será saque de lateral. ¡Pierde el vuelo físico! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! El Copenhague parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. El Sevilla se pone por delante. ¡Qué primeros minutos! Que el tanto no los despiste ahora. Esa es la clave, que no los despiste ahora. Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, lo que les da una ventaja de 1-0! ¡Han logrado la comandad! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Tiene zafarse de la defensa! ¡Puede buscar un compañero dentro del área! ¡Y aparece para despejarla! Pase a la banda izquierda. ¡Va directo al corazón del área! ¡Avanza por el centro! ¡La Mela! ¡Busca con quién jugar para entrar en el área! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Y con arriba y cabezazo! ¡Balón arriba! Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. ¡Dentro al área! ¡Gran intento! ¡Por poco! ¡Solo un kilímetro! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡No! 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 ¡Balón en largo! ¡El Copenhague! ¡Trata de buscar esa chispa! ¡La manda arriba! ¡Tiene subir el ritmo! ¡No! 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 El árbitro también le ha parecido falta! ¡Y le acaba de sacar esta amarilla! ¡Mucho cuidado! Se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. Entiendo de verdad. Entiendo la frustración de los jugadores porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrumpida por esa falta. ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡Va por el gol! ¡La toca en corto! ¡Va por el gol! Busca liarla en esa banda derecha. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Joan Jordán. El Sevilla trata de crear juego. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad. Estamos presenciando un partido intenso. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El Sevilla va a un gol por delante. Optan por retrasar esa pelota. Montiel. Télez que ya ha dado un pase de gol hoy. Decide jugar por la izquierda. Tiene un disparo caro. Dentro del área. Retrasa el balón para volver a empezar. Busca una buena jugada. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición. Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Balón para arriba. Busca una buena jugada. Vete el pitido. Hay claro contacto. Y por tanto, falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Y llega tiempo para despejar. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase de gol por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero a gazaparte en tu campo conlleva otros peligros. ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival. Ya que la presión flojía si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario pruebe suerte. Una lección de juego combinativo. Juegan por la banda. Grandísimo control. Prefiere jugar en largo. La sacó la defensa. Corner. Corner. El portero sale de puños y despeja el peligro. El portero sale de puños y despeja el peligro. Decide mandarla hacia adelante. El copenaje trata de buscar esa chispa. Prefiere jugar el balón en largo. Para no tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No es plan de ponerse a valorar otras opciones. Como si la cosa no fuera con ellos. Sí, no tiene más remedio. Bonita pared. La centra. Despeja el balón. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué bien se sacó el disparo! Allá salta Canel Leal Podría haber supuesto el 2 a 0 Pero cómo se puede fallar eso, cómo se puede fallar eso Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable La controla y tiene espacio Ahora remata Y el poste que se aburría, Gis, ¡salvemos! El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro El Copenhague trata de crear juego Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón Se les acaba el tiempo, Carlos, tienen que enviar la pelota arriba como sea El Sevilla tiene que dormir ¡Consigue esa falta! Pudo ser tarjeta Y desde luego me dio la impresión que lo merecía Se están quedando sin tiempo Oye, tienen que mover mejor la pelota ¡Mover mejor la pelota! Joan Jordán ¡Lamela! Pues entramos en el descuento ¡Del descuento! ¡Lamela! No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores ¡Qué partidazo! Un choque de ida y vuelta Que se nos ha pasado volando A pesar de que solo se haya marcado un gol Al final bastó una sola jugada del primer tiempo para decidir el partido No siempre van a tener esa suerte Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini Lo mismo digo Un placer Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo